Bueno, mientras compañeras acomodan aquí el escenario, me estaba recordando que en esta misma biblioteca muchísimas veces hablamos con Horacio González sobre Darcy y la última vez recuerdo fue en la presentación en el cumpleaños de Horacio, el último cumpleaños que festejó en una librería, una noche fantástica, donde habló largamente hablamos en la vereda, me acuerdo, largamente sobre Darcy y decía algo muy interesante Horacio, que lo había conocido circunstancialmente aquí en Buenos Aires, no en Brasil, Brasil lo había visto y había asistido a clases pero no tenía diálogo. Aquí en Buenos Aires, una de las dos visitas creo que hizo Darcy, Horacio decía, para Darcy el futuro de la lengua, que era un tema que le preocupaba particularmente a Horacio y también a Darcy, el futuro de la lengua es el portuñol, la lengua de nuestra región, finalmente a lo largo de los siglos van a terminar integrando, se van a hacer lo mismo. Entonces, recién escuchaba a Eduardo, que pedía disculpas por el portuñol. No tenemos que disculpar, no tenemos que estar orgullosos de poder hablar un portuñol que va misturando, que va mezclando nuestras lenguas. Yo me acuerdo que fui a Brasil cuando tenía 18 años, escuché, no bien llegué a San Pablo, yo no hablaba portugués aún, y escuché la palabra otario, una palabra que aquí ya no se usa, una palabra que es muy común en Brasil, y que procede justamente de la difusión del tango, y particularmente de Gardel, en los años 20, 30 y 40. Así funcionan nuestras lenguas, así funcionan nuestras culturas, las rivalidades idiotas, futbolísticas, que conmueven pasiones, que ameritan fundar las naciones, pero también ameritan pactos de convivencia democrática, creo que van quedando ya desplazadas, y felizmente la Argentina y Brasil son, junto con Uruguay, los compañeros uruguayos, son el Mercosur, ese nombre horrible, que alude nada más que al mercado, pero en realidad son parte de la patria grande que soñamos todos, que soñó Darcy, y que soñó Horacio González. Así que quería traer a la memoria al compañero Horacio, que fue un gran lector de Darcy Ribeiro. Bueno, vamos a iniciar este coloquio con la conferencia de Alberto Filippi, un, iba a decir, un latinoamericano nacido circunstancialmente en un país que se llama Italia, pero es ante todo un latinoamericano, compañero, compañero granchiano, que nos gusta, también en este mismo lugar hemos tenido, el año pasado, un coloquio de Gramsci, y el año que viene tendremos otro donde Alberto verá su exposición. Así que damos comienzo a este coloquio con la exposición del maestro Filippi. Buen día, buena mañana, buen lunes. En este salón Borges, sala Borges, particularmente emocionado porque es la primera vez que estoy después de la muerte de Horacio, y obviamente el afecto de todos nosotros para su figura, su persona, su legado, de paso muy vinculado justamente a la cultura brasilera que amaba y conocía, y estaría bien feliz de estar acá presidiéndonos, y lo está, aunque también está en la galaxia 7, junto con Darcy Ribeiro, que decía, la muerte no es sino un volver a la materia cósmica. Tarea importante de vida esta, que la vimos con el mismo Horacio antes, una de las últimas llamadas telefónicas antes del COVID y durante el COVID, Eduardo Rinés si lo sabe bien, íbamos a hacer algo con la Universidad de Brasilia, con el profesor José Geraldo de Sousa, al cual mando un afectuoso saludo, y luego las coyunturas políticas del bolsonarismo del COVID se juntaron para complicar este homenaje compartido entre Biblioteca Nacional y Universidad de Darcy, Universidad de Brasilia. Así que esto es cumplir una palabra, reconocer una deuda, y revolver a poner la centralidad de esta figura de Darcy, que a través de su itinerario cultural, forzado y alimentado por el itinerario de los exilios, Montevideo, Lima, Santiago, Caracas, es uno de los precursores de la circulación de las ideas en la lucha por la democracia, en la lucha por la emancipación, en la lucha por la liberación, que tiene un aspecto gramsciano evidente, que es una emancipación que debe ser también cultural, que debe ser también de descolonidad, de descolonización de nuestros lugares de formación, como bien ha dicho la rectora de la Universidad Sarmiento. Así que todo esto viene a conjurarse positivamente en este seminario, en este coloquio, que me han generosamente pedido de introducir. Y cuando con Rinesi hablamos del título, se me ocurrió justamente este de ayer y hoy. El ayer es muy largo. Yo conocí Darcy hace 53 años y 6 meses, en abril de 1970, en Caracas. Vivía en una calle que se llama Avenida Libertador, que es mucho más corta que esta de Buenos Aires, en un edificio que se llama Simón Bolívar, en el piso 2. En una mañana de abril, de un sábado, supuestamente todos decían, tienes que conocer a Darcy, a Darcy le habían dicho, tienes que conocer a este joven filósofo venezolano, italiano, veneziano, etc. Yo había hecho un discurso en el Congreso Cultural de La Habana, en el año 68, que Darcy había leído. Pero, digamos, no había un programa claro de este encuentro. Era tomar algo, un desayuno, o algo parecido a las 10, 11 de la mañana, y luego ver qué se hacía. Total, que pasamos junto todo el sábado, obviamente junto a Berta, y el eje fue el encuentro con una persona que yo me había formado en Derecho, en Filosofía, en la Sapienza de Roma, y era la primera vez, y aquí comienzo con el punto uno, que yo encontraba un intelectual, latinoamericano, americano, brasileño, que no solo no se avergonzaba de serlo, sino que le tenía una sabia irrespetuosidad a las culturas europeas, más o menos todas, respeto enorme por lo que se había pensado desde América, y esta descolonidad introyectada en su mente, profundamente introyectada en su alma, venía del hecho, ahí realmente surgió un especial encuentro entre mi persona y la suya, porque había vivido y conocido de verdad durante años las civilizaciones pre-1492, las milenarias civilizaciones que había en América antes de 1492. Entonces, y él mismo decía que finalmente un antropólogo, por casualidad o por vocación, en vez de escribir metros cúbicos, como lo llamaba él, de libros sobre civilizaciones extrañas, desconocidas, foráneas, extranjeras, yo traté de conocer a los míos indios, las mías civilizaciones formadoras, y esta metodología de volver hacia lo propio, de reconstruir las identidades históricas antropológicas, marca la originalidad indudable del pensamiento de Darcy y de los desarrollos posteriores del pensamiento de Darcy, que pero estaban ya en noche, me da un poquito de... En ese curren de la antropología de la Universidad de Chicago del año 70, gracias, que fue el primer texto que él me donó, y que obviamente me impactó mucho, sobre todo en algunas de las partes donde él responde, Darcy responde, a sus interlocutores, porque hace referencia a lo que realmente es el segundo punto que quiero tocar, estamos frente a un antropólogo que vis-à-vis de lo que había hecho en la década del 30, Lévi-Strauss, inventando, proponiendo el estructuralismo antropológico o la antropología estructural, muy rica y muy importante, hay cartas de Darcy a Lévi-Strauss que se deben releer. La novedad importante acá es que la antropología, las investigaciones antropológicas de Darcy están hechas desde una perspectiva de materialismo histórico, que él todavía llamaba dialéctico, había leído la critique de Sartre y le había gustado mucho la parte de la arte, de los prácticos inertes, pero digamos, en la conversación que tuvimos entonces y de lo que yo escribí después me quedaba claro que el materialismo histórico de Darcy era mucho más que dialéctico, era post-dialéctico, y eso le permitió tener una mirada de extraordinaria originalidad para la época en la lectura de textos de Marx que no eran los canónicos todavía influenciados por el materialismo dialéctico, por la concepción soviética, pero no solo soviética, también europea, de la segunda internacional, del Marx dialéctico, del Marx-Engels dialéctico, del Engels positivístico dialéctico. En cambio, la novedad acá es que Darcy trabaja, y esto lo dejo como punto para desarrollar en futuras lecturas cruzadas, trabaja con dos textos de Marx que son los mismos textos con los cuales trabaja Gramsci cuando en el 29 ya se instala en la cárcel y hace su programa de investigación sobre el rol de la sociedad civil vis-à-vis del Estado y de los intelectuales italianos y europeos, se instala y hace una de las operaciones fundamentales propedeuticas de Gramsci es traducir él, un Marx todavía desconocido, no traducido en italiano, y son dos textos claves. Uno, como saben, la tesis sobre Feuerbach, y otro, el prefacio de 1859 a la introducción de la economía política, que son dos textos que evidentemente Darcy no solo había leído, quizás también en función de su juvenil militancia comunística, sino también porque el interés de estos textos es fundamental, sobre todo, en la parte de el prefacio de 1859 que dice que una formación social no se extingue hasta que no se desarrolle del todo la forma de producción que la sustentan y que le son propias. Y, por supuesto, una determinada sociedad solo se plantea objetivos que ella puede resolver, objetivos tecnológicos, técnica y Marx, las tecnologías de las sociedades indígenas, indias, de las civilizaciones que él había estudiado que le permiten entender quizás esto que había leído de Marx y que Gramsci traduce para dar vida a lo que es el historicismo gramsciano, que es diferente, obviamente, al historicismo dialéctico, y que es un historicismo de contemporaneidades, de sociedades, respecto a las cuales, es un poco difícil, pero digamos, yo lo voy a enunciar, pero forma parte de un seminario que me gustaría que hagamos conjuntamente con la Fundación Ribeiro de Brasilia, yo lo había hablado con José Gerardo, las formas de las contemporaneidades, de las sociedades que no dependen, no son un antes de 1492, no son un antes de la evolución europea, eurocéntrica, jerárquico-céntrica de los modelos de desarrollo, son sociedades que están en un durante, en una duración, incluso broderianamente, en una long duración, en una long, larguísima duración, milenaria duración, contemporaneidad de las milenarias sociedades y civilizaciones indígenas, que forma parte de la constitución histórica de Brasil, que forma parte de la constitución histórica de México, que forma parte de la constitución histórica de los mundos andinos, y entonces la perspectiva que ofrece Darcy, que para mí fue fundamental, es estudiar las historias, revisando las historias, las civilizaciones, revisando las cronologías de las civilizaciones, que es el punto más alto, insidioso y peligroso de la cultura europea impuesta a la cultura fuera de Europa. De ahí surgió que inmediatamente yo estaba haciendo un número doble de la revista Problemas y el Socialismo, que había fundado Lelio Basso y que dirigía Antonio Lettieri y Franco Zanino en Roma, e inmediatamente le pedí un texto que será luego un texto sobre las clases sociales, las no clases sociales, las formaciones sociales postclasistas o preclasistas, que es un germen de lo que será luego el libro El dilema de América Latina, el tercero de la trilogía que yo hice traducir con Alberto Mondadori y este ensayo que publicamos en ese mismo año 70, final de año, es el primer artículo de Darcy escrito que aparece en Europa en italiano y es interesante porque marca el inicio de la difusión del debate del pensamiento de Darcy Ribeiro en la cultura italiana primero, francesa después, alemana después, a la cual yo le hago seguir un ensayo que publiqué siempre en el programa del socialismo en el número siguiente que se llama un modelo histórico estructural de sottosviluppo, un modelo histórico estructural en el cual la contribución metodológica de Darcy yo entendí inmediatamente que era muy importante. Nota a pie de página, además de Gramsci, la inspiración puede ser releída y verificada haciendo una lectura mariateguiana de Darcy o darciana de Mariátegui que es el primer marxista americano incluyendo todas las Américas hasta el norte a plantear que la historia de Perú es una historia cuya parte fundamental es pre-1492. entonces la cronología de la historia institucional jurídico política peruana es parte de la revisión antropológico historicístico o estericístico antropológica que partiendo de Mariátegui y Darcy pero Mariátegui no había hecho investigaciones de campo. O sea, la cosa extraordinaria de Darcy por lo cual hay que seguirlo leyendo estudiando es que te da el ejemplo de una construcción de un modelo en campo en curso ese durante él estudió de cerca fragmentos históricos monumentales de ese durante que eran los años 40 30 los 30 de Bistroff 40, 50 él entonces ver la historia de América desde un afuera de Europa desde un afuera y post de los modelos europeos impuestos como modelos de evolución histórica de transiciones del feudalismo al capitalismo mercantilismo de segunda industrialización bien a ver si los europeos las aplicaran entre ellos no hay nadie que haya aplicado la cronología histórica de Ricardo o de Smith o de propio Marx en la historia de Alemania o de la historia de España ¿por qué? porque el modelo no existía o sea el eurocentrismo el hegelismo consiste en teorizar modelos después que ocurrió la cosa y eso nos impide entender que la cosa va a funcionar y esto es del sí puro sin modelos o sea que el modelo es la utopía que tenemos que estar inventando en una praxis cultural y política cotidiana universitaria y fuera de las universidades en las bibliotecas y fuera de las bibliotecas que nos puede llevar a hacer lo que Simón Rodríguez en ese ensayo extraordinario precursor del darcismo que es sociedades americanas de 1828 como son y como podrán ser en el futuro y digo futuro porque veo a Tocel acá mi amigo Cotzel que han titulado un libro estupendo que yo recomiendo traducir al castellano Os futuros de Darcy y Beiro en ese libro donde la utopía posible era necesaria me perdí no, no me perdí en el sentido de que el pensar utópico es ah no Simón Rodríguez termina este ensayo de 1828 con una apotecma que yo siempre repito y debería estar escrito en los frontespicios de las universidades nuestras o inventamos o erramos porque cualquier imitación de cualquier modelo va a ser un error vis a vis a las previsiones historiográficas cronológicas que nos sugiere una cultura impuesta desde afuera que nos puede vedar impedir de ver los caminos de nuestro futuro que tienen que estar errados celebrados verificados e imaginados desde el lugar en el cual estamos en un lugar histórico en el cual estamos en el lugar histórico y en la coyuntura cultural en la cual le tocó vivir versí no menos angustiosa de la que nos toca vivir ahora en este comienzo del nuevo milenio y frente a la cual punto 3 de mis reflexiones con ustedes quiero citar brevemente lo que escribió en 1973 después de la caída del golpe de estado brutal genocida a Allende él escribió varias cosas y yo creo que es importante volver a leerlas yo recuperé y escribí varias cosas citando los textos de Darcy del posallende del posgolpe y también un texto muy importante que que justamente Cotzel y Pereira da Silva han recuperado que se llama Benutopia que es una un pensamiento utópico político que Darcy escribe en Caracas para el diario nacional de Caracas en 1973 después del golpe imaginando lo que podrá ser Venezuela en 2003 en un momento en el cual un grupo de jóvenes intelectuales y políticos entre los cuales estaba yo que había sido representante del Frente de Liberación Nacional de Venezuela en Europa guiado por otros más grandes José Agustín Silva Michelena Héctor Silva Michelena muy amigos de Darcy en la época caraqueña o Teodoro Petkov en esa época se fundó un partido político que es el más movimiento socialismo que del cual Darcy es un hecho importante en su biografía política junto con García Mar que fue una suerte de padrino espiritual hasta el punto que este texto de Beneutopía lo termina diciendo Viva el más el más como perspectiva de un socialismo en libertad socialismo en libertad que es el eje de su angustia también obviamente pensando en Brasil y donde imaginaba que la perspectiva del socialismo en libertad estaba muy lejos obviamente en 1973 estaba en plena dictadura pero la esperanza de una revolución en Venezuela parecido a la esperanza de una revolución posible en Brasil se fundaba en ese sujeto histórico que eran los indios los mestizos los mulatos los afrobrasileros o sea que la idea del cuarto tomo de la cuadrilogía que había comenzado a escribir en esos años en Lima que es la obra máxima de herencia que nos deja política y culturalmente como brasileros Darcy es O Pobo Brasilero donde los sujetos las transfiguraciones étnicas de las componentes indígenas y afrobrasileras se funden en un diseño político que partiendo de raíces autóctonas perfila una identidad de la brasileriedad de lo brasileño americano que obviamente hace ver que y permite ver desde afuera de Europa los procesos también del socialismo teórico del socialismo político y de toda forma de política que podamos imaginar hoy también texto que él ama mucho y al cual con cierta vergüenza dice que ha dedicado toda su vida y aquí ya es uno de los últimos textos que él escribe desde su casa del mar de maricá en el estado de río es un texto del 95 ahora no fue así muchas veces intenté escribir este libro y nunca llegué a redactarlo completo partiendo de mis estudios teóricos y de mi experiencia política de exiliado ahora un nuevo impulso mortal mortal en el sentido que la amenaza de la muerte eminente lo obliga con gran pasión a escribirlo para dejarlo a todos nosotros ahora un nuevo impulso mortal reaviva la necesidad de publicar este libro que además de un texto antropológico explicativo historiográfico sociológico teórico político digo yo es y quiere ser un gesto mío con la nueva lucha por un Brasil decente por lo tanto que no se engañe conmigo el lector porque yo además de antropólogo soy hombre de fe y de partido hago política y hago ciencia movido por razones éticas y por un hondo patriotismo agrego yo de patria grande no solo de Brasilidad no busca aquí el lector análisis imparciales este es un libro que quiere ser partícipe que pretende influir en la gente que pretende ayudar a Brasil a encontrarse a sí mismo proféticas palabras de un intelectual que justamente como recordábamos antes dedicó muchísimo a crear estructuras formativas yo mismo he dado clases en cursos especiales del Movimiento Sin Tierra en Jau Pessoa en la Universidad de Paraíba en Pernambuco en Bahía en Recife porque esta pasión educativa que se resume en las frases del bello libro que editó Gerardo de Sousa a Universidades Necesarias combina desarrolla y aplica el otro gran intelectual político gramsciano brasilero que fue Paulo Freire entonces entre el freirismo de comienzo de siglo y el darciísmo aplicado no solo en la fundación de la Universidad de Brasilia sino en de todas sus iniciativas formadoras permite y ha permitido que se haya inculturizado que se haya culturizado en la política los grandes temas de la emancipación brasilera de la liberación brasilera grandes temas que acompañaron presidieron presidieron y acompañaron la campaña la tercera campaña electoral de Lula y que a mi modo de ver encuentran en la realización de los programas iniciales de este primer año del gobierno de Lula punto de llegada de iniciativas que ya habían sido de Darcy de Brizola de la Cerda de los trabajos hechos como rector de Brasilia y de los programas que desarrolló intensamente hasta su muerte programas que tienen en las civilizaciones amazónicas en los pueblos amazónicos un eje que va a ser de nuevo centenario y milenario por la contemporaneidad de larga duración de las civilizaciones y sus transfiguraciones étnicas en aumento cuantitativo pero no en desmedro de la calidad del buen vivir y de las concepciones que las civilizaciones indígenas y afroamericanas tienen en Brasil y no solo en Brasil y esta cultura que ha formado parte también del programa de los católicos de la aparecida que fueron los bispos y los cardenales que contribuyeron a elegir como papa a papa Francisco ha tenido un desarrollo que yo llamo intelectualmente y culturalmente darciano en un texto muy importante del año 2019 de un sínodo de todos los obispos de los países del Amazonas brasilero y de los países fronterizos de la Amazonas brasilera que había tenido una primera formulación en la laudato si la primera encíclica del papa Francisco pero ahora en este sínodo fundamental que duró muchos meses y que se concluyó en Roma en octubre del 19 titulado querida Amazonía el papa mismo escribió una exhortación en primera persona en la publicación de las actas de esta querida Amazonía que quiero leer unos fragmentos el fragmento 7 porque como decía antes es un texto darciano es un texto darciano del cual yo hago como hago siempre también de otros textos del papa una lectura laica que quiere decir laica una lectura pre-teológica no teológica en el sentido de que en el griego antiguo laicos quería decir popular entonces yo hago lecturas laicas populares de los textos también del papa Francisco ahora ustedes me dirán si este texto del papa Francisco no tiene aunque no citado y el espíritumismo de los pueblos originales de los últimos los últimos son los descartados del papa Francisco donde la su voz sea escuchada y la su dignidad sea promosa sueño una amazonía que defenda la riqueza culturale que la distingue donde resplende en forma tanto varia la belleza humana cuántas veces darsínuas dijo la belleza humana de las civilizaciones indígenas soño soño amazónia que custodisca gelosamente l'irresistibile belleza naturale que la adorna la vida traboccante que riempie i suoi fiumi e le sue foreste soño infine esta es la última frase soño infine una comunità cristiana capace di impegnarsi e di incarnarsi in amazonia fino al punto di donare a la chiesa nuovi volti contratti amazonici o sea sueño con una iglesia universalis que tenga rasgos amazónicos o sea es el trayecto de retorno nosotros que era el sueño de García y mio también y un día vamos a culturizar Europa la vamos a resibilizar quizás en el siglo 30 ojalá no haya desaparecido Europa porque los procesos civilizatorios y este es el punto más alto y fabuloso fabulante de Darcy es que la civilización o es planetaria o no va a ser civilización entonces es destino histórico en los próximos siglos y milenios que reculturicemos nosotros el universo humano la historia universalis desde la perspectiva de nuestros valores que serán de liberación y no de dominación no jerárquicos sino de igualdad no de opresión sino de justicia este es Darcy este es Darcy que yo amo y que ofrezco a ustedes para seguir trabajando muchísimas gracias por haberme invitado y un abrazo grande y personal de parte de este que se yo uno de los más viejos vivos que conoció y amó Darcy una simple glosa quienes tuvimos el privilegio de convivir con indígenas en la Amazonia degustando algunas iguarías algunas exquisiteces tuvimos la certeza de que esas culturas van a colonizar el mundo descolonizándolo descolonizándolo exactamente van a liberar y recuerdo un mestre que ya falleció un gran maestro que era un un chamán que decía no, no todo esto ustedes tienen que venir para aprender pero no es para que aprendan ustedes es para que sepan todos como es un modo de buen vivir se dice ahora el mundo andino y a mí me pareció una exageración y después como dice Martín Fierro vuelve uno entredormido cuando sale del desierto cuando volví digamos con una especie de nebulosa después de un tiempo largo conviviendo degustando cazando conversando aprendiendo yengatú malamente otra temporalidad otro vínculo con el mundo ahí entendí que efectivamente hay un modo del buen vivir que espero si no desaparece el mundo antes que espero que en un momento colonice al universo liberándolo liberándolo anticolonización liberatoria se me quedó mucho de lo que quería contar pero una de las cosas importantes es también leer de nuevo las cartas entre Ángel Rama Berta y Darcy de los años 70 cuando Ángel el presidente de la biblioteca Ayacucho José Ramón Medina que había sido profesor mío de derecho penal por cierto en la universidad central de Caracas lo llama a codirigir con Simón Alberto Gonzalvi la colección de Acucho y le pide dos cosas una muy importante que le haga el prólogo a Gilberto Freire a Casa Grande a Censala Darcy consideraba desde la altura de su sabio ego que el único antropólogo digno que había tenido Brasil a pesar de todo era Gilberto Freire y que a Casa Grande Censala seguía siendo un monumento para conocer la historia cultural etnográfica de Brasil pero el prólogo que él va a escribir y yo sugiero releanlo pero es muy interesante que le pide al hermano mayor Leopoldo Osea que yo considero junto con Darcy el otro gran profesor extracátedra que he tenido en mi formación extraeuropea extracátedra y extraeuropea todo desde afuera desde heterodoxia las darcianas Leopoldo era del año 12 así que era también considerado un maestro por Darcy por la vastedad de su cultura y porque en los años 54 o 55 había publicado un libro que Darcy lee con mucha atención y que hoy se traducía rápidamente también que se llama América en la historia que tuvo mucha influencia en él obviamente desde el punto de vista historiográfico eso de la revisión de las cronologías como había hecho en el 28 y antes Mariátegui pero la cosa interesante es que cuando le pide a Leopoldo escribir el prólogo a la edición de la biblioteca Ayacucho de las Américas y la civilización Leopoldo comienza a escribirla pero luego no por una serie de razones coyunturales no la termina y le pide y la biblioteca Ayacucho se lo pide formalmente que la escriba María Elena Rodríguez que de ahí a poco iba a ser la esposa la segunda esposa de Leopoldo así que lean también esa edición con el prólogo de María Elena Rodríguez Osan Mendocina Argentina que trabajaba en México con Don Leopoldo y que luego terminaron felizmente casados porque ese prólogo que es de María Elena es también de Leopoldo y es muy interesante ver la opinión la visión de Leopoldo sería muy interesante también y sugiero que se haga podría ser la colección Sarmiento de la Universidad de Sarmiento la correspondencia entre Leopoldo y Darcy que es muy importante el año próximo se cumplen los primeros 20 años de la muerte de Don Leopoldo que hay que tenerlo presente fue un gran interlocutor de Darcy una de las últimas veces que nos vimos juntos fue en México entonces que interesante este artículo que yo acabo de decir que publiqué en los dos en el doble número de problemas del socialismo en Roma en 1970 ese es uno de los capítulos del dilema de América Latina que como decía bien Kozel en realidad la primera edición de ese libro se hizo en italiano Alberto Mondadori de Milán El Saggiatore y la edición española es posterior a la edición italiana y sería muy interesante ver lo que quitó y lo que añadió en 8 o 10 meses de diferencia Darcy entre la edición italiana que es la original que tradujo la que era mi esposa de la época Mirella Malfatti así que fue una traducción hecha en casa yo también la controlé y la ayudé a Mirella a hacerla y él mismo nos ayudó a encontrar traducción italiana de los tantos neologismos que Darcy inventa no era fácil traducirlo y Mineirises y Mineirises exactamente y ¿por qué? porque es un libro que padece sufre dolorosamente el impacto del golpe de Allende de la caída del modelo posible de un socialismo en libertad entonces el dilema es socialismo barbarie pero no es ya socialismo barbarie es en el sentido de capitalismo imperialismo no de barbarie cultural que al contrario a propósito una nota a pie de página en esos meses yo después del éxito que tuvo el Danati de la Terra un film que yo rodeé en África partiendo del libro de Fanon y Pino y Octavio Getino La Hora de los Hornos Pésaro en julio del 68 y Danati de la Tierra contra el Festival de Venecia de septiembre del 68 nosotros tuvimos un momento de gran empatía intelectual y afectiva con Pino Solanas como bien Horacio González sabía y Alcira también y nos pusimos a escribir un film que íbamos a hacer juntos del cual hay muchas páginas escritas y que tienen una inspiración fundamental las Américas y la civilización que conocimos a través de la edición del Centro Editor luego destrozado por la dictadura y una serie de cartas y de encuentros que Darcy patrocinó también porque le fascinaba la idea siempre del cine de la televisión de la comunicación y ustedes saben que era un actor nato de poderosa fuerza expansiva y expansante y atrapante entonces aconsejo que se lea la edición del Saggiatore y la posterior quien quiere hacer filología histórico-política en el horizonte de este ensayo breve que yo publiqué que me publicó Gerardo de Sousa en Udereito Hallado Narúa la revista de la Universidad de Brasilia donde hablo del dolor del alma político de Darcy frente al golpe de Chile y luego rápidamente a partir del 76-77 el quiebre de la experiencia de Sinamos de Velasco Alvarado y de su amigo Carlos Delgado y del centro que había fundado en Lima que son los dos momentos junto con la fundación del más venezolano donde él más se siente identificado con fuerzas posibles políticas que realicen las transformaciones de liberación y de emancipación en nuestra América eso era lo que te quería sugerir ver esa comparación para hacer una editorial crítica una edición crítica tanto de las Américas y la civilización Biblioteca Yocucho tomando en consideración las cartas algunas publicadas y otras inéditas de Ángel Rama Berta y Darcy y ver estas ediciones del dilema de la América Latina Bueno muchas gracias Alberto vamos a dar paso a la mesa siguiente que estamos un poquito atrasados con Elizabeth Brea un etnólogo rondoniano y José Ribamar Besa Freire el exilio y el descubrimiento de América Latina ay que bueno eso aplausos 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 a la mesa y el descubrimiento y el descubrimiento